Sí, efectivamente esta firma ha sufrido un nuevo hecho delictivo, concretamente la sustracción de mercadería que ellos tienen en ese lugar para la venta. Bueno, se hizo la denuncia, concurrió personal de la patrulla preventiva en ese momento que fue alertado. Y bueno, a partir de allí se comenzó con una investigación y por un dato que le llegó a los investigadores, se realizaron en realidad tres allanamientos, uno de ellos con resultado positivo y se logró secuestrar parte de lo que le habrían sustraído a esta persona y este sujeto en el cual se le encontraron estos objetos, actualmente se encuentra detenido y se le ha imputado el encubrimiento por haber tenido una cosa que se presume que fue sustraída. Por ahora la Fiscalía no tiene elementos para atribuirle la sustracción, la autoridad de la sustracción o del robo de la mercadería, pero bueno, se le ha dado intervención al personal de la División de Investigaciones Criminales de Belleville, a la brigada, para que, bueno, continúen con las tareas y profundicen las tareas investigativas para poder dar con los autores del hecho. Ese hecho anterior del cual resultó víctima se encuentra abocada a la investigación y la otra Fiscalía de Instrucción. Yo he tomado contacto con esa causa porque, bueno, al sufrir o al ser víctima de dos hechos muy parecidos, con el mismo modus operandi, por ahí hay elementos que se puedan unir. La Fiscalía también les aportó estos datos a la brigada de investigaciones para ver si se pueden trabajar de forma conjunta, pero por ahora no tenemos ningún elemento que permita vincular aquel hecho con este nuevo hecho. Sí serían o se habrían mencionado la misma persona, pero hoy la Fiscalía, a mi cargo, no tiene ningún elemento para atribuirle este hecho, sí el encubrimiento de los elementos que se le encontraron en el domicilio. Doctor, si de alguna manera se logró que se encontrara esa mercadería en ese lugar, ¿de qué manera podría haber llegado ahí si no habría sido sustraída? Bueno, eso es lo que la Fiscalía va a tratar de investigar, porque lo que se hace en este caso, lo que uno tiene que hacer es poder unir la sustracción con la persona que lo sacó, pero hay varios factores, que puede ser uno, uno es el tiempo, el tiempo en que sucedió el hecho y el tiempo que se le encuentra la cosa, por ahí no resulta tan fácil poder unir que esa persona ha sido la que ha intervenido en ese hecho. Doctor, Gortita, respecto a este tema, no sé si lo dijo, pero esta persona que está detenida e imputada en encubrimiento, ¿es de la ciudad? Sí, sí, es una persona que tiene domicilio acá en Belville, que de hecho tiene antecedentes penales, no tiene, por lo que tengo hasta ahora, no tiene ninguna cóndena, pero sí tiene, hemos detectado que tiene algunas causas ya elevadas en el tribunal, en la Cámara del Crimen de Belville. ¿Qué edad? Un jueves mayor de edad, no tengo, digamos, precisada de edad, pero una persona mayor de edad.